Ante las expectativas que está generando Acapulco como destino turístico, directivos de la Banca de Desarrollo del país expresaron que hay varias propuestas de financiamiento al sector hotelero y restauro entero, al campo guerrerense y a otras áreas de negocios en el estado. Durante la reunión en la promotora turística de Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció el apoyo del sistema bancario mexicano hacia esta tierra suriana en sectores que impulsan el bienestar y la estabilidad de Guerrero en la ruta del desarrollo económico. En su momento, Francisco González, director general de Bancomets, explicó que con la gestión del gobernador Héctor Astudillo, en fechas próximas se arrancará el proyecto Mejora tu hotel, que consiste en créditos a negocios turísticos con una oferta de mil millones de pesos. Por su parte, Mario Zamora, director general de Financiera Nacional de Desarrollo, indicó que se ofertaron créditos a negocios en poblaciones menores a 50.000 habitantes y en el caso de ciudades con densidad poblacional como Acapulco, los negocios factibles de préstamos deben de tener un vínculo con la producción rural. En tanto, el director general de Fideicomisos, instituidos en relación a la agricultura, Rafael Gamboa González, puntualizó que esta institución incrementará en un 10% el crédito al campo guerrerense de una base de alrededor de 550 millones de pesos para llegar a los 600 millones de pesos este año que beneficiará al sector agropecuario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!